Hola en este nuevo tutorial les voy a enseñar a actualizar su móvil de Android 5.0 Lollipop. Comencemos. Entran en modo recovery seleccionando el botón para subir volumen y el botón de encendido al mismo tiempo. Ya que entraron en modo recovery seleccionan install zip from card y le dan next a la pantalla que aparezca y se instalará solo, suscribanse y denle like al video.